Dios nos ha dado otra maravillosa oportunidad de encontrarnos por este medio para seguir estudiando y aprendiendo de su palabra. Estamos en la lección número 16 de nuestro curso bíblico La Fe de Jesús. Explora las verdades transformadoras de la palabra de Dios en este curso bíblico. La Fe de Jesús. Un famoso escritor decía, dejar de fumar es muy fácil. Yo lo he dejado más de 100 veces. Para el hombre es casi imposible librarse de ese vicio esclavizador. Sin embargo, Dios puede fortalecer la voluntad hasta obtener la victoria completa. Un alcohólico contó a su familia un sueño intranquilizador que había tenido. Había visto tres ratas, una gorda, otra flaca y una ciega. El hijo menor, haciendo de moderno Daniel, interpretó el sueño y dijo, la rata gorda es el cantinero que se lleva todo tu dinero. La rata flaca somos nosotros que no tenemos que comer y la rata ciega eres tú que te estás matando a ti mismo y nos matas a nosotros a causa del vicio de la bebida. Lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. Primera pregunta. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Primera de Corintios 6 del 19 al 20 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cómo lo considera Dios nuestro cuerpo? Como templo del Espíritu Santo. Pregunta número dos. ¿Cuál es la alimentación ideal para los seres humanos? Génesis 1.29 dijo, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces la respuesta sería plantas, semillas y frutas. Pregunta número tres. ¿Qué carnes son particularmente inconvenientes para la salud? Levíticos 11 del 3 al 20. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, éstos comeréis. Pero los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. O serán pues abominación de su carne. No comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, éstas tendréis por abominación. No se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el sormomujo, el ibis, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abobilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Entonces la respuesta sería los que son abominables por Dios según las características dadas. Pregunta número 4. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Bueno, la respuesta es porque son dañinos para la salud. Pregunta número 5. ¿Por qué conviene abstenerse del tabaco, las drogas, el café y otras sustancias dañinas? Primera de Corintios 3 del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La respuesta, porque dañan nuestro cuerpo, que es templo de Dios. Ahora, pregunta número 6. ¿Cómo debe ser nuestro arreglo personal? Primera de Timoteo 2 del 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La forma es con modestia, no de forma ostentosa y con pudor. Pregunta número 7. ¿Por qué debemos elegir una música correcta y todos nuestros pasatiempos como películas, lecturas? Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces la respuesta sería, todo lo que es bueno y edifique nuestra vida, en eso debemos pensar. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Número 1. Desarrollar un carácter cristiano. Colosenses 3.2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 2. Seguir en todo el ejemplo de Jesús. Filipenses 2.2.15 y 1. Juan 3.2.3 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha dado nuestro cuerpo, pero ese cuerpo hay que cuidarlo, hay que protegerlo y abstenerse de cualquier cosa que lo pueda dañar y hacer de nuestro cuerpo una morada del templo, como un templo del Espíritu Santo. Dios está interesado en nuestro bienestar integral, tanto espiritualmente como físicamente. Dios desea que podamos cuidar nuestro cuerpo y abstenernos de todas las cosas que puedan dañarlo, para que así nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Viendo, comiendo, vistiendo y andando como el Señor quiere, porque Él desea que tú y yo seamos prosperados en todo. Amén. Amén. Amén.